¡Hola! ¡Hola! ¡Nuevo video! Bueno, no les traigo el back to school porque no me han comprado las cosas y estamos como muy atrasados y entonces en mi país vamos a empezar este lunes. Pero bueno, en este video no vinimos a hablar sobre las clases. Vinimos a reírnos, a disfrutar, a ver el video y todo eso. Bla, 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 bla. Este video se va a tratar sobre mi blog yendo a la playa. Este, el domingo yo fui a la playa, pero les grabé muy poco porque no sabíamos muy bien si íbamos a la playa. Entonces ya cuando nos despertamos, mi padre fue a la habitación obviamente y me dijo que no íbamos a la playa. Entonces nos fuimos como medio, como el mediodía, como mínimo a las 11 y llegamos allá a las 12 y media por ahí. Y no disfrutamos, pero como que les grabé muy poco porque nos fuimos muy tarde y por eso. El blog no fue tan interesante ni nada de eso por el estilo. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Como ven tengo otro traje de baño porque me compraron otro porque estaba como muy feo y entonces me compraron otro. La vista. 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 Espero que les haya gustado mucho, mucho, pero mucho, mucho el video porque no olvides que se los haga con mucho, 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 mucho amor. No olvides que tengo redes sociales que es Instagram y Facebook. Me quiero bien escuchar porque, pero yo como que lo hago mañana, no, mañana, mañana, entonces como que me vuelvo un lío y nunca lo hago. Entonces, pero se los prometo que en el próximo video les estaré avisando que tengo ya Twitter. No olvides suscribirte aquí abajito en el botón que dice suscribirte, dale like a este video y pues bueno, pásate por todo mi video, recomiendalos y deja tu comentario aquí. Recuerda que quiero hacer un especial, unos retos y una Q&A que es preguntas y respuestas, pero no olvides que para el Q&A, para el Q&A preguntas y respuestas, me voy a abrir el Twitter para que por ahí me hagan las preguntas. Un besote súper, súper grande y nos vemos en el próximo video de la próxima semana. Bye. Un besote súper, súper grande y nos vemos en el próximo video.